La semana pasada la Ministra de Desarrollo Humano del Gobierno de la provincia junto con la Secretaria de Derechos Humanos y Diversidad hicieron la presentación de lo que es el Plan de Diversidad para la provincia de Córdoba en donde se está construyendo una red de municipios inclusivos y en esta instancia se hizo la presentación del desarrollo de trabajo que tiene la ciudad de Villa María. La ciudad de Villa María en la provincia de Córdoba fue la primera que sancionó una ordenanza por unanimidad en donde se piensan los ejes de la política para las personas de la diversidad y las disidencias sexuales en cuatro líneas de trabajo, por eso la integralidad que tiene que ver con la salud, la educación, el trabajo y la vivienda. Y en esa línea Villa María ha sido una ciudad que viene trabajando desde años, desde hace muchísimos años podríamos decir desde el principio de los 2000 para promover la inclusión de las personas trans y no binarias. ¿Qué significa para ustedes que han sido un equipo de trabajo que ha estado detrás, que hoy en día se tome este ejemplo para seguir en políticas provinciales? Lo fundamental es pensar que siempre el proyecto político que ha llevado adelante la ciudad ha pensado en la construcción de lo que son las políticas públicas de manera conjunta con las organizaciones sociales. Y en esta línea el trabajo de esta ordenanza siempre fue de manera conjunta con todas las organizaciones de la diversidad de la ciudad. Y eso es lo más importante, poder pensar la construcción de comunidades más humanas y de manera conjunta con las organizaciones sociales y comunitarias. ¿Qué puntos o cuestiones por ahí les destacaron o por los que fueron convocados para dar más detalles para trabajar? Bueno, lo primero que podemos hacer referencia es que esta ordenanza que se sancionó hace un par de años atrás fue la primera que empezó a hablar, por lo menos en Córdoba, de la identidad no binaria antes que a nivel nacional se sancionara el decreto que incorpora esta identidad dentro de la ley de identidades de género y que permite a las personas no binarias tener un DNI. Esto fue algo trascendental, igual que en la Universidad Nacional de Villa María y en su momento, digamos, también tiene que ver con poder pensar no solo el cupo laboral, sino poder pensar políticas en materia de trabajo que tiene que ver con el incentivo fiscal a empresas que decidieran tomar personas trans no binarias con un descuento en lo que pagan, digamos, en los impuestos. También tiene que ver con el consultorio inclusivo, que es un proyecto, una política pública que yo adelanté el municipio de Villa María desde hace muchísimos años garantizando no solo la hormonización, sino el acompañamiento psicosocial a las personas de la comunidad y la educación, ¿no? Promover el acceso a la educación a través de sistemas de acompañamiento para terminar la primaria o el secundario tiene que ver con la historia y los trayectos de vida de las personas trans, sobre todo las más grandes que han quedado muchas veces fuera del sistema educativo y que hoy a través de los programas de alfabetización que tiene la Secretaría de Educación y Igualdad se puede, digamos, terminar la primaria o el secundario y luego un acompañamiento para que, si así lo decidan, tener un estudio a nivel terciario universitario o de una formación en capacitación laboral, digamos. Esto es como lo más significativo, pensar la política pública desde la integralidad y no desde hechos o acciones aisladas. Ya varios años que está vigente en la ciudad, ¿cómo se encuentra hoy en día? ¿Cómo se está aplicando? Sí, viene trabajándose, digamos, de manera articulada, siempre también con la Secretaría de Salud, porque lo trabajamos con el consultorio inclusivo, hay personas que han sido incorporadas a la planta de trabajadores y trabajadoras del Estado Municipal, estamos trabajando y seguimos trabajando en poder hacer que algunas empresas de la ciudad incorporen, ahí quizás es un punto donde tenemos que fortalecerlo. Con respecto a la educación, venimos trabajando muy bien, hay, de hecho, una de las docentes o de las que ha promovido siempre el trabajo vinculado a la educación es una compañera trans que trabaja en la Secretaría de Educación, así que venimos trabajando y se continúa trabajando de esa manera. ¿Qué pasos vienen ahora a nivel de este trabajo articulado con provincia? ¿Vienen visitas para acá, viajan para Córdoba? Sí, la articulación es continua, ya ha estado la Ministra en enero, ha estado la Secretaria también en enero y hace un mes atrás. La idea es que vuelvan a Villa María, poder firmar y tener el certificado de municipio inclusivo y poder acompañar a otros municipios. Y en esto, cuando pensamos en generar la red, o sea, habla de generar la red de municipios, tiene que ver, de municipios inclusivos, tiene que ver con articular con todos los municipios de la provincia y las comunas y poder llevar el ejemplo de lo que se viene desarrollando en otra ciudad y claramente Villa María va a estar acompañando y llevando su ejemplo.